Música Muy pero muy buenas y aquí estamos una vez más en Punto Set y Partido Mi nombre es J.L. González, dispuesto a traerte toda la información nacional e internacional del mundo de la pelota paleta Hoy tenemos programa, ¿te gustó el de la semana pasada? Este te va a encantar, te va a enamorar porque hoy vamos a cumplir con lo que dijimos en el cierre de nuestra primera edición La ciudad de Porto Alegre, Brasil, tuvo el honor de recibirlo un 11 de octubre de 1986 y con él a uno de los mejores jugadores del mundo Conocido como el Príncipe y más adelante como el Cañón de Porto Alegre, hablamos del que prácticamente desde sus inicios como profesional estuvo presente en lo más alto de la clasificación internacional Junto a Juan y Mieres fue la única pareja que hiciera frente a los eternos número uno Juan y Bela Hasta que en 2015, tras unir caminos con su eterno rival Belasteguin, conquistó la cima máxima de este deporte, siendo número uno del mundo durante casi cuatro años Hablamos de una persona admirada por miles de fans Que no sabe lo que es rendirse De una persona que luchó hasta el límite de sus fuerzas para ser hoy quien es Hablamos del brasileño Pablo Lima Y bueno, Pablito Lima, teníamos que presentarte J. Tele González, me gustó mucho eso Amigo querido ¿Qué tal? Estoy contento porque estoy acá en este plató, estoy con un amigo de hace muchos años que nos conocemos a través de esto del mundo del pádel Y la verdad que estoy más que feliz y orgulloso de poder tenerte en este plató, en mi segundo programa Una persona que en el video decíamos Sos querido, yo te quiero, mucha gente te quiere ¿Sabés a eso? Los que me quieren me dicen, pero los que no me quieren no me dicen Entonces no lo sé, cómo será el porcentaje Yo te puedo asegurar que estoy todo el día en la calle La gente te quiere mucho, Pablito Gracias Y por eso, muchos estarán ahora sorprendidos viendo en este momento Punto City Partido Diciendo, pero ¿cómo estás en top, Pablo? Mongeo de Lima ¿Cómo estás en top, Pablito Lima, ahí con el negro? ¿Qué pasa? ¿Cómo que te retiras? ¿Cómo que este 2023 es tu último año? No, mira, esa es una idea que ya me pasaba por la cabeza en el año pasado Entonces ya era una cosa que venía madurando Pero yo digo, bueno, hablo con mi mujer, con Paula Y digo, bueno, voy a Brasil a descansar unos días Y capaz que es todo el cansancio del año acumulado Que yo ya quiero, pienso que tengo que dejar de jugar y tal Pero la idea sí, me seguí en la cabeza Y digo a Paula, mira, sigo pensando que tiene que ser mi último año Que no, que quiero terminar jugando bien Quiero terminar dando una buena imagen No quiero forzar la máquina más de lo que da Y eso es lo único que me preguntaba Si estaba, como era, si estaba convencido Estabas convencido de tu decisión Y digo, mira, creo que sí, que tiene que ser el último año El padre me ha dado muchísimo, ha disfrutado muchísimo Pero yo creo que uno tiene que saber Tiene que tener la valentía para empezar una carrera deportiva Pero también tiene que tener la valentía de dejarla Que no es fácil Y yo creo que hasta ahora creo que he tomado la decisión correcta Tenemos uno de los mejores y está acá en Punto C y Partido Anunciando lo que va a ser su última temporada este 2023 Pero Pablo decía que te entiendo Porque resulta que hay mucha gente en Brasil que te quiere Y hemos preguntado a jugadores de brasileños Que has compartido con ellos vestuario Con la selección de Brasil en diferentes mundiales Y dijimos, a ver, contanos un poquito por favor ¿Cómo realmente crees tú? ¿O qué es Pablo Lima para ti, para los brasileños? Y esto nos contaron tus compatriotas, mirá Javá Bueno, hablar de Pablo es fácil Pablo es el mejor jugador brasileño de la historia Es una referencia para todo el mundo Con Pablo tuve la suerte de jugar con él Y también de ser su entrenador Y la importancia de Pablo No solo para el pádel brasileño Sino para el pádel también a nivel mundial Pero al final Tuviste con un argentino Volviste con un brasileño Pero digamos que Pablo Lima Estalla, explota Con la incursión En el circuito profesional Padel Pro Tour De la mano o junto, conjuntamente Con el señor Juan Ismieres Otro argentino más El primero no te bastó Cogés el segundo Juan Ismieres Los Príncipes Así se los conoció en los medios de comunicación y demás Sí, fueron seis años Que creo que lo hemos disfrutado muchísimo Creo que hicimos una pareja muy buena No hemos podido ser número uno Pero creo que hemos hecho una pareja muy buena Tenemos un juego vistoso Que a la gente le gustaba vernos La verdad que me he pasado Lo he pasado estos seis años Se pasaron súper rápido Porque no me he enterado Ahora que miro He jugado seis años Es una barbaridad Entonces Pero me pasó súper rápido Y la verdad que Juan Ismieres Tengo un lugar especial Le tengo un cariño especial Porque Como has dicho Fue donde He ganado mi primer torneo con él Y donde yo Empecé a creer Que podía ser los jugadores Principales A su lado Entonces Él tiene un lugar especial Hola Pablito Te mando este vídeo Sabiendo que este año Te rendías como jugador profesional Quería felicitarte Por todo lo conseguido Primero cuando Empezamos a jugar juntos Que arrancamos sin ranking Casi Yo no tenía puntos Y la verdad que Fue una etapa muy bonita Conseguimos muchos títulos Para mí personalmente Fue mi mejor etapa Como profesional Ya hemos estado Número uno Una semana Pero tengo muchos años Número dos Nos llamaban los príncipes Y la verdad que tengo Los mejores recuerdos Junto a vos Así que Me pone triste En tu retiro Pero también contento Porque has conseguido Todos tus objetivos Que viniste a luchar Desde Brasil Desde jovencito Has conseguido ser Número uno Ganar todos los torneos Y ser reconocido A nivel mundial Como uno de los mejores En la historia Así que Pablito Te mando Un abrazo muy grande Que disfrutes Después de esta etapa Y te quedas Una pregunta ¿Con qué momento Te quedarías En esta etapa juntos? Un abrazo Estos son muy difíciles Son muchos años Muchos momentos He oído con Juani Escuchame Los que están sufriendo Ahora mismo Son la gente Porque está viendo Ahora mismo El canal Y dicen Pónganle por favor El plano a Pablo Lima Este señor Que está acá ahora Este señor Que está acá ahora Está sentado conmigo En el sofá En el plató De My Padre TV En puntos de partido Anunciando Este va a ser Su último año Va a ser El último 2023 Hablaba que Varias decisiones Están llevadas a tomar Este camino Es decir Varias situaciones Han generado Una decisión Como dices Tu valiente La valentía De hacerlo Al comenzar La valentía Para terminar ¿Qué dice Tu mujer? ¿Qué dice? Ella A principio Se puso nerviosa Porque no sabía Si yo estaba convencido Del todo Dice Pero ¿Por qué no juegas Dos años más? Es el último año De verdad Es el último año Y no voy a jugar Más profesionalmente Jugaré a Padre Pero no Pero estás convencido Y digo Sí, sí Una vez que ella Visto que Yo ya estaba convencido Me he apoyado Y para adelante Con lo que sea Muy bien Muy bien Pero es una decisión Que mueve toda la familia Porque Al final Yo juego a Padre Desde los nueve años Imagínate Ahora tengo 36 Casi toda la vida Jue una Padre Y dejarlo de jugar No es fácil Pero Sí estoy convencido Y ella también Me ha facilitado Porque Al final El entorno Sufre Y uno de los motivos Es que Yo tengo Un problema En la rodilla Que ya me impide De jugar Entrar como me gustaría Y El deportista Cuando empieza a sufrir En la pista En la cancha Todo su entorno Sufre también No es tan fácil O sea Yo tampoco quería ver Que Ella sufriera O Porque al final Si tú no puedes Entrenar O no llegas En las buenas condiciones Todo el mundo sufre Creo que con Bela He tenido mis mejores años Deportivos Sin duda Es un compañero excelente Tiene el país De la perfección Siempre ha tratado Obviamente Quiere Ser el más protagonista Porque había sido Yo era número dos Y era número uno Durante tanto tiempo Pero él siempre supo Repartir ese protagonismo O sea Que Hacer de todo Para que la pareja Rindiera Creo que Su fortaleza Es entender Lo que hay que hacer Para que la pareja Rinda al máximo Y si tiene que ser El protagonismo Él no tiene ningún problema Y eso es difícil Hoy Él quiere ser protagonista Te quiere mandar un saludo Fernando Hola Pablo Llegó el momento De anunciar Estás anunciando Que es tu último año Como jugador profesional La verdad que Me llega Y me toca un poquito Porque Pensando en como Lo que fue Más allá de ser un colega En el cual hemos competido Muchísimas veces en contra Pensando en la etapa Que pasamos juntos Una etapa que Terminó Como empezó Terminó con una lesión mía Y arrancamos con una lesión tuya En un proyecto Ilusionante Me veo recordar Toda la vida De nuestro primer torneo Juntos en Río Gallegos Que volvías de una lesión Muy muy grave Pero por sobre todas las cosas De mi parte Muy agradecido De ese tiempo Que hemos estado juntos Que hayas Cambiado tu vida Para venir a vivir a Barcelona Y trabajar juntos Para esa gran Ilusión que teníamos Y que conseguimos Que fue de ser Número uno del mundo Pero por sobre todas las cosas Felicitarte por la excelente carrera Por ser el mejor brasileño De todos los tiempos Que disfrutes Muchísimos Este último año Que espero que Que en cada ciudad Que vayas a competir La gente tome Magnitud De todo lo que le diste Al deporte Por sobre todas las cosas Por sobre todas las cosas Te deseo O sea el último día Te vayas a tu casa No me cabe duda Que te vas a ir Con la tranquilidad De que lo has dado todo Yo fui testigo de eso Durante cuatro años y medio Y que disfrutes De tu señora De tu hijo Y de Ese magnífico futuro Que te va a venir Disfrutando Cada día al lado de ellos Que no me cabe duda Que los extrañas En todos estos últimos años De tantos viajes Así que A competir el último año Y a disfrutar muchísimo De la etapa Post profesional Que vas a disfrutar Muchísimo de familia Un abrazo grande Pablo A ver ¿Cuántos pañales Le cambió a su hijo? ¿Cuántos pañales Cambió a mi hijo? A ver Todos los Todos los que Hacía falta Cuando estaba en casa Qué grande Nunca Nunca he esquivado Esa tarea Jamás ¿Sí? ¿Te consideras un buen padre? Me considero que Intento ser un buen padre Eso era el futuro Pero Los pañales Se le cambiaron Siendo que estaba en casa Entonces se le dieron Un buen padre Si cambiaba pañales Sí Porque mi mujer Quedaba sola con el niño Yo por ahí Y No, bien Creo que Biela Ha sido una etapa Muy bonita Creo que él también Es bonito ver Que el mejor jugador Y que el mejor currículo Tiene nuestro deporte Hace disfrutado a mi lado Está bien Por lo menos No hice sufrir Pero bien Creo que ha sido Una etapa muy bonita Para los dos El proyecto El proyecto era De ser el número uno Porque él era el número uno Nos podíamos optar A menos Y creo que lo hemos logrado Pero Ha sido muy Fue una etapa Muy muy bonita Hoy estoy llorando De la historia Del presente Del futuro Del pasado De todo Porque este brasileño Nos conquistó Con su juego Con su pasión Con su energía Parecía un león enjaulado Pero cuando salía Le puedo asegurar yo Acá Este señor que tengo acá A mi lado Era un gatito Un buen gatito Y un buen amigo Pablo Muchas gracias De corazón Y un beso Saludamos a la familia Bueno gracias Puedo agradecer a toda la gente Que me ha ayudado Es una locura Pero bueno Sí quiero agradecer a mi mujer Que me ha sufrido Todos estos tiempos Incluso En los periodos Que entrenaba Sábado y domingo Que no teníamos Ni un final de semana De descanso Así que le agradezco Todo de corazón Por todo lo que Me ha aguantado Y por todo lo que me sigue dando ¡Gracias!